Estoy con Azubel y con Milena que nos van a estar contando esta experiencia. Llegaron el 13, se van el sábado y andan a Uruguay. En un rato van a tener un concierto didáctico aquí en el Sodre. Y bueno, vamos a poder conversar. Entonces Azubel, contanos de este viaje. Bueno, nuestra escuela tiene una historia muy larga en relación a los viajes entre Uruguay y Paraguay. Cada año que se termina la escuela se hace este viaje. Digamos que comenzó en 1913, cuando un grupo de jóvenes de la ciudad de Salto se fue hasta Asunción, Paraguay, para saludar al pueblo de Paraguay por la fecha de su independencia, 14 y 15 de mayo, y también para colocar una placa en donde vivió y murió José Gervas y Ortizas, que es donde hoy está la escuela. Solo que esa vez se hizo al revés, se fueron de acá a Paraguay. Después, en 1930, cuando los uruguayos festejaban el centenario de la Jura de la Constitución, vino para acá la primera elevación de alumnos, exalumnos y familias. Fue un viaje de 150 personas, solo que esa vez viajaron en barco. Desde ahí se hacen los viajes. Muy bien. Laura, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo estás viviendo esta experiencia? Muy buena y es hermoso todo. Sí. Todo. ¿Qué te ha gustado? Que no me ha gustado, sí que todo, todo. Cuando llegamos, nuestros amigos del Colegio Pinares nos recibieron con una bienvenida. Y nosotros estamos en la colonia Malvin. Ellos nos prepararon actividades, juegos, recorridos y la mejor comida. Ayer nos fuimos al Instituto de Arte y ahí cantamos, bailamos y compartimos. Mañana nos vamos a ir a un colegio en Punta del Este a nuestra despedida. Ellos nos van a hacer una despedida. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ivana. Ivana, contanos un poquito, ¿qué es lo que más te ha gustado de Montevideo? La playa, todos, todos. La playa, ¿te gustó? ¿Tocaron el agua, caminaron por ahí? Caminamos, sí. ¿Sí? Nosotros nos fuimos al mausoleo a ver los restos de... De José Gervasio. Sí, de José Gervasio. ¿Y cómo fue esa sensación de encontrarse ahí con los restos del prócer que pasó los últimos cinco años de su vida en la escuela donde están ustedes? Emocionante. Sí. Y ahora cuando vuelvan a la escuela, que ya están los últimos días de clase, antes de dejarla, ¿qué sensación tienen? ¿Cómo creen que se van a sentir? ¿Qué les van a contar a sus papás cuando vuelvan? Bueno, yo primero les voy a contar todo lo que vi, todo lo que hice y después se va a sentir ya raro porque desde chiquitos nos dicen que en la plaza van a estar los restos de Artigas y todo eso y ahora ya conocemos y va a ser. Desde chiquititos a nosotros, tipo ya nos habla ya del viaje, tipo ya nos dicen ya cómo va a ser el viaje, dónde nos vamos a ir porque ya saben ya y súper lindas y vamos a contarles todo lo que hicimos, cómo fue la experiencia y la extrañamos pero da gusto. Bueno, ya van a volver el sábado entonces. Disfrutamos mucho. Bueno, me alegro mucho. Bueno, les mandamos un beso a todos, vamos a saludar y los dejamos seguir con el programa. Dame un beso grande a Flor Infante que anda por ahí y nos despedimos de aquí, del Auditorio Nacional del Sodre con estos hermosos niños que disfruten mucho y que terminan bien las clases. A ver si pasamos todos de año, chicos. Nos vemos. Qué divino, qué divino cómo hablaban y todos se van a cesarse tan tiernos. Con qué amor de nuestro país, además, ¿no? Sí, la verdad. Hermosísimos, van a recibirlos aquí en nuestro país y bueno, seguimos con Flor Infante.